Carla, muchas gracias Hermes por la invitación para unirme hoy con vosotros y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Me estoy conectando desde San Diego, en California, son las 8 de la mañana, así que estoy todavía asimilando esas noticias con las que Carla abría a la sección. Es un momento difícil y ayer repasando un poco mi intervención de hoy, leía un artículo, una entrevista que un escritor norteamericano hizo a Silvia Federici, ahora justamente en tiempos de pandemia. Y en esta entrevista ella terminaba diciendo algo que es lo que Carla ha empezado diciendo. Ella decía, bueno, en realidad no vamos a cambiar este sistema capitalista, no vamos a cambiar las tendencias predatorias hasta que no tomemos en serio la pregunta sobre qué es lo que es realmente importante en la vida, a qué es a lo que prestamos realmente importancia. Y ella hacía esta reflexión tras la muerte de su madre y tras los cuidados que tuvo que dar a su madre con su hermana, que la mantuvieron sin escribir durante tres años. Y todos los académicos sabemos que un periodo de sequía, de escritura de tres años, no es algo sencillo. Entonces, esa pregunta creo que es la que guía una de las grandes reflexiones que debemos hacer desde la academia y desde lo político, sobre por qué su trabajo importa. Importa porque centra la pregunta sobre qué es lo importante en la vida y cómo considerarlo en preguntas académicas y en preguntas políticas. Mi intervención de hoy es el resultado directo de una invitación de Ernest para pensar en aquellos autores que han quedado fuera del pensamiento de lo que es la antropología del turismo o la sociología del turismo y que han sido, de una manera u otra, importantes en cómo nosotros, como académicos del turismo, hemos pensado y nos hemos enfrentado a investigaciones en el campo. Y barajando una serie de autores, yo le dije, bueno, a mí me encantaría escribir un poco sobre cómo las ideas de Silvia Federici han influenciado en mi propio trabajo sobre desarrollo turístico en la península de Yucatán, en México, una región vorazmente transformada por el turismo. Y otra serie de autores y él me dijo, pues adelante. Así que me senté y escribí esta pieza que hoy quiero compartir con vosotras y con vosotras desde un punto de vista conversacional. No soy en absoluto una experta en literatura feminista ni tampoco una experta en el trabajo de Silvia Federici, pero sí me he encontrado, como muchos otros, después de la pandemia, releyendo su trabajo y encontrando con fuerza cómo muchos de sus argumentos tenían sentido para mover hacia adelante, para mover la investigación sobre el turismo adelante y para mover la investigación académica sobre el turismo adelante en un plano político. Y ahí es donde mi conexión reciente con Alba Sur es importante para mi trabajo. Ha llegado un momento que podemos hablar académicamente del turismo de una perspectiva crítica, pero si no empezamos a hacer hueco en la academia sobre cómo la academia puede articular preguntas que sirvan para orientar políticas públicas, creo que tenemos todos este sentido de que estamos perdiendo el tiempo. Podemos seguir en las, como dicen aquí en Estados Unidos, en las ivory towers y no poner conocimiento al servicio de lo social. Como muchos sabéis, Silvia Federici, con 80 años hoy, es escritora, filósofa, profesora universitaria, activista, feminista, pensadora marxista y es una referencia máxima en los debates sobre los comunes. Silvia Federici raramente habla del turismo. Sin embargo, la pandemia, como decía antes, ha revalorizado su trabajo. El argumento central de su trabajo, que creo que todos los estudiosos del turismo deben tomar en consideración, es que el trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados, como ella lo llama, es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. Ella dice textualmente, el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Es en y sobre el cuerpo de las mujeres, donde la violencia del capitalismo se siente con toda su fuerza. Son sus cuerpos y la esfera del trabajo reproductivo los que el sistema anhela controlar para poder seguir avanzando en sus prácticas de acumulación desigual. Es también en ellas y en sus cuerpos en los que reside la posibilidad del cambio y la transformación hacia modelos productivos más equitativos. En mi trabajo, en esta reciente monografía sobre el desarrollo del turismo como estrategia de desarrollo económica en México, entiendo el turismo como uno de los agentes productores de las geografías capitalistas contemporáneas. Entiendo con Federici que no podemos pensar el turismo al margen de la esfera de los reproductivos y de los cuidados. Y pienso esto desde situaciones muy concretas. Trabajando en hoteles, que llaman haciendas, hoteles boutique. Encontré muchas mujeres indígenas mayas que hablaban sobre los abortos espontáneos que habían tenido trabajando para el hotel, cuidando camas y haciendo las camas de matrimonio, esas camas king de matrimonio que están aquí en todas partes. Y como ellas decían, tener que tender las camas solas en un tiempo veloz les había hecho perder hijos. Y fue en la naturalización de la explicación sobre esta pérdida de bebés que empecé a pensar claramente en de qué manera el turismo está predando no solamente el espacio y los recursos naturales, sino también los propios cuerpos de muchas personas en Yucatán. Y fue también, he ido más y más a Federici pensando a través de esta naturalización y a través del anhelo que estas mujeres tienen por trabajar en la industria turística. Mi libro se basa en esta contradicción moral. ¿Cómo es un trabajo tan predador y a la vez tan anhelado? El que ahora mismo muchas economías y muchas regiones del mundo no pueden escapar. El turismo es predador, pero también es algo deseado. El turismo en general, nos dicen, es bueno. Es diversión, es bueno para la economía. Tienes que ser un buen ciudadano y ser un buen ciudadano significa consumir. Pero para que esto sea así hace falta trabajo. De hecho, los viajes, atracciones y juegos y diversión de aquellos con tiempo y dinero para el ocio dependen directa o indirectamente siempre del trabajo de otros. Este es un trabajo que a las clases ociosas nos han entrenado para no ver y que muchos estados, gobiernos y corporaciones, no solo turísticas, se afanan en ocultar. El trabajo turístico 2 es un trabajo que llama al trabajo informal y fundamentalmente feminizado en todas partes del mundo. El turismo, en mi investigación, lo entiendo como un trabajo cotidiano y un trabajo que es sufrido y, a pesar de todo, anhelado. En muchas partes del mundo es uno de los únicos trabajos posibles en las actuales economías del servicio. En áreas y regiones fuertemente dependientes del turismo como actividad productiva, como es el caso de Yucatán, pero también España, el turismo no solo necesita de cuerpos de mujeres. En mi caso, en Yucatán, de mujeres que tengan piel oscura y que sean de etnicidad maya, que sean el otro. Sino también depende de casas y de espacios comunes, como comedores, salas de estar y cocinas, que se han transformado en fábricas domésticas para producir de manera subcontratada, en familia, souvenirs y uniformes de trabajadores de hoteles. Es en estos cuerpos de las mujeres y en estos espacios que están estructuralmente condicionados por la lógica predatoria del turismo, en los que se basa el turismo. Depende de ellas. Es gracias a estas mujeres y a su trabajo y a su reproducción controlada. Un ejemplo que podemos tener a través de esta pequeña historia sobre los abortos espontáneos que me refería al comenzar mi intervención. Es gracias a ellas, a su trabajo y a su reproducción controlada por los ritmos de producción justo a tiempo que el turismo ha forzado, por ejemplo, en Yucatán, estrategias productivas para los todo incluidos en la costa, para los hoteles boutique del interior, donde estas mujeres y su trabajo queda invisibilizado. Hay varios trabajos de Silvia Federici que han resultado fundamentales para mí. El primero, como para todos, Caliban y la bruja, mujeres, cuerpos y acumulación originaria. También su libro Revolución en punto cero. Y más recientemente su publicación Beyond the Periphery of the Skin. Bien, estos libros nos ayudan a comprender el funcionamiento del turismo como una industria capitalista que se nutre de la reorganización y control de los cuerpos en la esfera reproductiva. Y hay varias invitaciones que hace. Yo creo que son siete que quiero compartir con vosotros simplemente como bullet points. El primero es que la perspectiva de Federici nos invita a una atención situada y etnográfica a espacios que normalmente los turistas no ven y que los estados, los gobiernos, hoteles, agencias turísticas, corporaciones y también las ciencias se empeñan en ocultar. A todos mis estudiantes en turismo les mando a buscar aquellos espacios donde no hay turistas pero que aún así se han visto modificados por los flujos turísticos. En segundo lugar, Federici nos ayuda a desplazar el interés casi hegemónico en la antropología del turismo por estudiar el encuentro turístico, los host-guest encounters y esa idea del front stage para considerar aquellos espacios, prácticas, cuerpos y afectos que hacen posible estos encuentros en primer lugar. Con esto no quiero decir que Federici nos está invitando a considerar el backstage o aquello que no vemos, eso es algo que la antropología del turismo ya ha hecho, es algo más. Ella nos está invitando a explorar y a contemplar experiencias y vivencias situadas de mujeres como co-constitutivas de la experiencia turística en sí misma. No podemos entender el turismo o ningún encuentro turístico sin entender este papel co-constitutivo de la regulación de espacios y prácticas de los cuidados y del espacio de la reproducción. En mi trabajo sus reflexiones han sido fundamentales, en cuarto lugar, en su reflexión sobre los comunes y más actualmente sobre los cierres, sobre los enclosures, que es lo que muchas de las personas están ahora mismo, por lo que muchas de las personas están retomando 30 o 40 años después sus investigaciones. En su libro Re-Enchanting the Commons, creo que ella nos ayuda a pensar en cómo transformar el turismo o como ella diría, en cómo reencantar la actividad hacia patrones que sean más sostenibles, más igualitarios y más dignos, donde no existan situaciones como las de estas mujeres que desean y que anhelan y que tienen que trabajar para la industria turística, dejando de lado el control sobre su reproducción. En este libro Re-Enchanting the Commons hay un capítulo concreto que ella escribe con su marido, George Kaffensis, en el que habla sobre la idea de los comunes anticapitalistas y de los comunes en general. Ella dice, es la muerte anticipada de los comunes lo que ha desatado la fascinación actual por los comunes. Yo creo que la tendencia capitalista por cooptar comunes encaja perfectamente en esta lógica que ella describe y es algo que desde la academia debemos tomar en serio para repensar formas de turismo solidario, formas de turismo comunitario que se plantean como buenas en sí. Ella lo que nos alerta a pensar es, no porque sean comunitarios y solidarios, son automáticamente mejores, porque esta acaba siendo una trampa capitalista. Hay un punto importante en este ejemplo, por ejemplo, esta mujer que perdió su bebé en el hotel, como muchas otras. Ahora es importante para el turismo en México no solamente presentarla como una mujer indígena que atiende a turistas occidentales, ella tiene que ser una mujer emprendedora también. Este es un giro muy importante en la lógica turística. Ella nos invita a pensar también, en quinto lugar, cómo puede el turismo generar colaboración y comunidad. Y yo creo que esta idea sobre cómo puede el turismo partir de los comunes y servir a los comunes es una que demanda un giro en el cómo generamos conocimiento sobre el turismo. Y esta es una pregunta directa para los académicos. Es un cambio epistemológico que invita a tomar una posición de escucha y reflexiva, que demanda conocer la génesis y organización de contextos en los que surgen las preguntas para actuar. ¿Por qué, para quién y cómo es este un momento de crisis ecológica, de guerra, etcétera, etcétera? ¿Por qué, para qué, cómo y cuándo el turismo es bueno? ¿Y cómo hacerlo? Hay un último punto que quiero hacer y es contaros sobre un caso de turismo solidario en Yucatán que se llama Coox Mayap, que está trabajando actualmente, es una comunidad indígena que está asociándose con una universidad regional, la Universidad Autónoma de Yucatán, para quedar en control sobre la tierra y sobre el trabajo frente a las presiones enormes inmobiliarias y demás que está llevando sobre el terreno la construcción del Tren Maya. Ellos están forzando a los académicos a pensar cómo la universidad puede generar preguntas y redes de colaboración que sean útiles para ellos y están tomando y apropiándose del conocimiento académico para decir qué es lo que la academia, los estudiosos del turismo, dicen que es la comunidad. Ellos lo toman y después hacen la pregunta, ¿cómo podemos ponerlo en uso para nosotros? ¿Y qué es para nosotros la comunidad? Sin aceptar exactamente lo que la universidad dice que es comunidad. Creo que ese es un ejemplo interesante que podemos encontrar ahí que está ayudando a repensar estos nexos con la universidad y es una de las preguntas que me gustaría hablar hoy con los demás y aprender cómo estáis viendo, ¿no? Cómo fortalecer estos nexos de realizar investigaciones sobre el turismo en la academia y llevarlas al plano de lo político y entendiendo el turismo no solamente como un negocio, como un business, como un sector de la economía, sino fundamentalmente también como un objeto de conocimiento, que es en este caso lo que me interesa a mí. Lo dejo aquí para poder escuchar a mis compañeras que estoy deseando aprender. Gracias.